Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a agregar emojis en HTML5 Para ello vamos al editor code de sandbox Esperamos a que cargue Aca a la derecha le damos a create sandbox Le damos al archivo estático HTML Me va a salir lo que es mi archivo por defecto ya creado El index.html y un texto Ahí ya me cargó Para visualizarlo aca en otra ventana le damos a dar aca en open in windows Ahí ya me sale el texto que esta aca para ocultarlo le damos en toggle preview Ahora borramos todo esto, volvemos a sacar la estructura básica de HTML Ahí ya me salió enter Y aquí como titulo le damos a decir emojis en HTML Ctrl S y aquí donde esta static template F5 y me va a salir el titulo ahí Aca dentro de mi body voy a crearme una etiqueta pre Y una etiqueta pre de cierre Que significa esta etiqueta pre El elemento pre representa un bloque de texto preformateado Donde en contraste con otros elementos los espacios continuos y los quiebres de linea son respetados Además los navegadores utilizan fuentes de ancho constante para representar al texto en este elemento Lo que significa que todos los caracteres tendrán el mismo ancho Y el elemento pre es comúnmente utilizado para mostrar código de computadora, texto plano o arte Atzi En algunos casos es acompañado por otros elementos como la etiqueta ko, san y kbd Pues que en este video no los explicaré muy a fondo Ahora ya vamos a agregar lo que serían los emojis Los emojis como los agrego yo Con este símbolo de la i Almohadilla 12 85 12 Punto y coma Ctrl S F5 Y ahí ya esta mi primer emoji Para agregar otro ahí al lado sería esa i Almohadilla 12 85 F5 Punto y coma F5 Para visualizarlo mejor Aquí ya los están viendo Para agregar el tercer emoji sería la i Almohadilla 12 85 14 Ctrl S F5 Ahí ya estaría el otro emoji Emoji Ahora para agregar el otro emoji Ahora para agregar la otra fila de tres emojis Emoji Sería la i Emoji Sería la i 85 19 Punto y coma Ctrl S F5 Emoji Y la etiqueta premio Y la etiqueta premio los va organizando así como lo están viendo como en bloque El sexto emoji El sexto emoji sería i O f Numeral O almohadilla 12 85 25 Y ahí ya está el emoji de los corazones Y ahí ya está el emoji de los corazones Ahora la otra fila de emojis sería i Y El sexto emoji de los corazones El sexto emoji de los corazones El sexto emoji de los corazones Y la etiqueta premio los dos corazones en fila para agregar el último emoji sería F128578,F5 y pues ahí ya estarían los emojis en HTML y pues eso sería todo por este tutorial